Todo lo que quise yo, tuve que dejarlo lejos Siempre tengo que escaparme y abandonar lo que quiero Yo soy el buque fantasma, que no puede anclar en puerto Ando buscando refugios, en retratos y en espejos En cartas apolilladas y en perfumadas recuerdas Con más que estiro las manos, nunca te alcanzo lucero Jugo de amargos adioses, es mi vaso predilecto Yo me bebo a tragos largos, mi pósima de recuerdos ¡Suscríbete al canal!